Conversación, diálogo, reflexión, análisis. Acompáñanos en esta charla con los líderes de opinión de Oaxaca. En TVBus, Miguel Vargas presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio que nos brinda TVBus Oaxaca. Yo soy Miguel Vargas y como en todas las charlas tenemos a invitados interesantes. Y este mes particularmente, que ya estamos terminando el mes de marzo, hemos invitado a oaxaqueñas destacadas a hablar sobre su trayectoria, sobre su participación en diferentes ámbitos de la sociedad oaxaqueña. Y esta tarde, en esta entrevista, no es la excepción, se encuentra con nosotros la contadora Joana Undiano, quien es destacada en su ámbito profesional. Y la saludamos en esta tarde en el estudio de TVBus. ¿Cómo está, contadora? Bienvenida. Hola, bienvenidos a todos. Pues estoy muy contenta, traemos muchos proyectos, espero hacer una plática de difusión para nuestro colegio. Y como usted lo comenta, fue la trayectoria que ahorita le vamos a hacer en su conocimiento. Así es, pues bienvenida. Vamos a platicar durante los siguientes minutos aquí en TVBus Oaxaca. Y bueno, les hablo muy a grandes rasgos de su trayectoria. Todavía ya es doctorada en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización de Ejecutivos. También cuenta con una maestría en Derecho Fiscal, especialista en impuestos por la Universidad Regional del Sureste. Y ha hecho una infinidad de diplomados. Y con esto ha construido una vida profesional aquí en Oaxaca. Y nos va a hablar también de un evento que se va a realizar el próximo viernes, aquí en la capital oaxaqueña. Y, pero, ¿qué le parece si comentamos a grandes rasgos usted un poco que nos hable acerca de su perfil profesional? Por favor. Sí, este, claro que sí. Yo soy doctora en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización de Ejecutivos, el IE. Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Regional del Sureste. Estudio en especialidad en impuestos por la Universidad Regional del Sureste también. Ahí la cursamos. Estamos, este, actualmente, cuento con algunas participaciones y ponencias de cursos, talleres, diplomados en la ciudad, junto también con el CIDED, del proyecto que vengo a hablarles. Y, este, actualmente soy catedrática a nivel posgrado de la Universidad Regional del Sureste. Estamos en ese ámbito, en el ámbito fiscal, contable, empresarial y asesorías laborales, también seguridad social. Ok, muy bien, contadora. Y también es presidente estatal y socio fundador del Capítulo Oaxaca del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos y Fiscales, que es de lo que nos va a hablar. Pero, ¿cómo está integrado este CIDED aquí en el Estado de Oaxaca? Aquí en el Estado de Oaxaca va a estar integrado, primero, por la presidenta estatal, la cual su servidora va a presidir, el vicepresidente, que es el doctor Pedro Pablo Vázquez Urdiales. Tenemos a la secretaria, la doctora Irma Adriana Martínez Hernández. Contamos con la participación del tesorero, que es el doctor Benito Ortiz Cervantes. Tenemos el Consejo de Vigilancia, a cargo del doctor José Albert Ramírez Ruiz. Contamos con la auxiliar, su secretaria, que es la contadora, Aranza Vianney Hernández Cisneros. Tenemos una comisión de honor y justicia, a cargo del maestro en derecho fiscal, maestro en derecho procesal y juicios orales, el licenciado Carlos Díaz Altamirano. Y esto es como se va a conformar el CIDED aquí en el Estado de Oaxaca. ¿Y cómo surge esta presencia aquí en el Estado de Oaxaca? Porque sabemos que a nivel nacional ya tiene cierta notoriedad, y también a nivel internacional incluso, ¿no? Sí, nosotros aquí a nivel nacional, que vamos a contar, ya tenemos algunos capítulos, van a ser 32 capitulados en toda la República, y lo vamos a manejar, ahorita vamos a priorizar Oaxaca, nos interesa Oaxaca por el legado jurídico, conocemos que acá en el Estado se manejan buenos fiscalistas, buenos contadores, y queremos priorizar con el Estado de Oaxaca, y sobre todo porque queremos que el Estado sea crecente con este proyecto, sobre todo empresarios, agente profesional que se quiera capacitar, ese es como que nuestro indicador que traemos en este momento. Y precisamente este tipo de capacitaciones que mencionaba al sector empresarial, ¿qué otro tipo de impacto va a traer, de manera positiva obviamente, para la vida profesional de Oaxaca? Considero que Oaxaca tiene ciertas necesidades, lo sabemos, y queremos que los profesionistas estén capacitados, vamos a traer cursos, talleres, diplomados, maestrillas, posgrados, esperemos contar con algunos de doctorado, pero también queremos el apoyo para los empresarios, ahorita actualmente conocemos la industria del mezcal, una industria que ha sido olvidada, una industria que los pequeños productores necesitan de la ayuda, entonces queremos meter personas que tienen cierto perfil de comercio exterior, aduanas, aranceles, también contamos con esos expertise, y lo que queremos es apoyar para que ellos puedan importar o exportar sus productos, conozcan las bases para que acrecenten su materia, y sobre todo obtengan ganancias, y vean realmente una renta, una utilidad a lo que ofrecen, siendo que son productos que son conocidos a nivel nacional e internacional, entonces yo creo que hay varias industrias, la textil también, que conocemos, varias de las mujeres tejedoras, varias de las mujeres que estén bordados y que son conocidos también fuera del país, queremos apoyarlas, o sea, tenemos un apoyo a todas esas personas comunes, que por falta de conocimientos no crecen, no crece su empresa, su industria, y queremos ayudarlos y apoyarlos también, es otro objetivo, somos un colegio de referencia, del cual nos vamos a manejar de manera muy diferente, obviamente a mira de internacionalizarnos. Claro, y es que se habla que en Oaxaca, pues se vive del turismo, de este tipo de industrias como el mezcal, como las artesanías, pero pocas veces también vemos este tipo de capacitaciones, o que los mismos profesionistas busquen detonar esta parte tan importante de la economía en Oaxaca. Sí, claro, eso es lo que buscamos, esperemos que vayamos en esa línea, nos vamos a conducir, y que todos seamos, los profesionistas pueden apoyar a toda la gente que tenga este emprendimiento en Oaxaca. Oye, y precisamente respecto a este tema del CITEC, el viernes próximo van a tener un evento muy importante para ustedes, como colegio aquí en Oaxaca, si nos puede comentar y le puede comentar a todo el público de qué se trata este evento. Sí, claro, este evento se llevará a cabo el viernes 2 de abril, el horario es a las 3 de la tarde, obviamente por la contingencia sanitaria, por la situación de, pues de lo que ya sabemos, de la pandemia, pues van a ser, es un evento privado, donde se va a llevar a cabo la toma de protesta estatal, aquí con su servidora, la doctora Joana, y pues van a estar invitados, van a haber invitados de honor, en este caso tenemos el gusto de que nos acompañe el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, algunas invitados como el director de Economía, y algunos destacados empresarios, ¿no? Como el ingeniero Benjamín Hernández Ruiz, que va a estar con nosotros, acompañándonos. Y a partir de esta instalación que se va a realizar el viernes, ¿cómo se visualiza esta parte de ya esta integración en Oaxaca en los próximos años? ¿De qué manera se va a detonar esta vida profesional? Considero que ahorita estamos como iniciando con este gran proyecto, porque es un proyecto que ya se trae de años, la verdad es que con esta situación de la contingencia sanitaria se estuvo atrasando en algunas situaciones, pero ya el proyecto ya está en camino, y lo que queremos es que en Oaxaca exista lo que hace falta a los profesionistas, una especialización, una capacitación, como tal muchos de ellos han buscado fuera del Estado, queremos que Oaxaca tenga ya todas esas bases para que no busquen fuera, ¿no? Que sepan que aquí tenemos los mejores especialistas de nivel nacional e internacional, no solo hablamos de este ámbito, ¿no? Queremos ir más allá y pueden estudiar tanto un curso, un taller, un diplomado, con gente de nacionales e internacionales. Y sobre todo apoyar, ¿no? Ese apoyo que traemos, eso es algo que lo quiero hacer así de referencia, es apoyar a todos los industriales, empresarios y la gente que lo necesite. Ese es como que el punto final. Y precisamente las personas que se dediquen a esto, que estén en este mundo empresarial y profesionista, ¿cómo pueden integrarse, cómo pueden sumarse también a este gran proyecto? Sí, son invitados, muchos de ellos se acercan con nosotros, tenemos a varios con su expertiz, como les comentaba, no únicamente jurídicos, fiscales, tenemos de comercio exterior, criminalistas, penal, familiar, civil, mercantil, en diversas áreas. Somos un colegio que se diversifica en muchas áreas, en muchos ámbitos, porque quieren formar como una unión de todos aquellos que tienen conocimientos, que lo entendemos, un maestro quiere impartir sus conocimientos como tal, entonces nosotros buscamos que ellos nos apoyen, que ofrezcan sus conocimientos para que las personas que lo necesitan puedan tener esas bases con ellos y es un apoyo más que nada, ¿no? Lo que buscamos. Entonces, a partir de esa integración que se va a dar en próximos días, ustedes de manera permanente van a estar realizando esas acciones aquí en Oaxaca. Claro, claro, vamos a trabajar en función de esta línea, es nuestro objetivo, nuestra misión como colegio y queremos que nos conozcan, que ahora sí que si quieren una situación por esta línea, nos busquen, estamos en redes sociales como Diplomados y DEG, tenemos plataformas, que el cual ya vamos a estar promocionando, obviamente para los cursos en línea, ahorita por lo que mencionamos, ¿no? La pandemia, todo va a ser en línea y algunas que quieran tener algún acercamiento con nosotros, pues nos pueden llamar, vamos a dejar unos teléfonos para que se los puedan contactar. Bueno, y ya que hablamos de esta integración del CIDEP y toda esta parte de lo que va a detonar para Oaxaca y para significar aquí en la entidad, pero también queremos hablar un poco acerca con usted como profesionista, ¿qué fue lo que la motivó desde un inicio a tratar de desarrollar esta vida profesional que tiene ahorita bastante consolidada? Pero, ¿qué fue lo que la impulsó a realizar todo esto? Pues bueno, desde pequeña siempre tenemos así como que nuestros sueños y uno de mis sueños siempre fue ser una destacada profesionista, gracias a Dios, a mis padres, a mi familia. Estamos en el camino, digo, tampoco nos vamos a considerar que ya lo logramos. El conocimiento es muy amplio allá afuera, hay muchas materias por aprender y considero que todavía aún no tenemos todos los conocimientos. Los que saben de estas materias, fiscal, jurídica, contable, empresarial, sabemos perfectamente que faltan más capacitaciones, del cual he hablado con unos colegas y me dicen, del doctorado sigue el postdoctorado. O sea, la verdad es que no conocemos todo, hay mucho más que aprender, la vida normal, cotidiana, y considero que debemos tener esa ambición del conocimiento y eso nos va a llevar a un éxito como profesionistas. Claro, ¿en algún momento se enfrentó a algún reto importante en su vida al tratar de incursionar en un mundo, a lo mejor que en lo fiscal y toda esta parte es como más de género masculino, a lo mejor podría ser? No sé si se enfrentó a algún obstáculo por esta razón. Sí, sí, claro, las estadísticas obviamente van a tendencia a fiscalistas del género, como comenta aquí nuestro compañero, a los hombres, ¿no? La mujer como que la oportunidad era, pues no, es limitada, pero ¿qué pasa? O sea, yo siento que nosotras no debemos delimitarnos, está en nuestra mente, considero que existen también muy buenas fiscalistas, compuestos muy interesantes en el país, de las cuales son muchas de ellas colegas y amigas mías, y compartimos lo mismo, ¿no? Querer que las que vienen a pena, las profesionistas mujeres, sean, ahora sí, somos un ejemplo para ellas, que se puede, los sueños se pueden lograr, y si tienen esa pasión y amor a su profesión, hablando del expertise que manejen, porque obviamente no todos van a ser más rama, pueden ser diferentes ramas, tengan esa prioridad de estudiar, de conocer, de crecer de una forma profesional, no que forma que van a lograr éxito en su vida. Sí, y me imagino que también, bueno, es un gran esfuerzo el realizar toda esta trayectoria, acumular toda esta vida profesional que usted tiene, y se dedica, se requiere de mucho tiempo, pero ¿cómo se combina esta parte profesional con la vida personal? Porque me imagino que el tener ya una familia y todo eso requiere también otro tipo de atenciones. ¿Cómo se logra un equilibrio en esta parte, en ese sentido? Considero que, yo admiro a todas las mujeres, yo sé que la mayoría de las mujeres trabajan, tienen diversas actividades, algunas son empresarias, algunas profesionistas, algunas tienen cargos opuestos, y también tienen la parte de ser madres, ¿no? Considero que todo se puede complementar, es nada más un poquito de doble esfuerzo que deben de llevar a cabo, la verdad no es tan fácil, tampoco es imposible, muchos de los que me están viendo o escuchando lo saben, y considero que se puede llevar a cabo ambas partes, con un doble esfuerzo, es todo, pero de que podemos, si lo hemos hecho, ¿no? Claro, y en ese sentido, ¿qué le diría a las demás mujeres, y en este caso, sobre todo a la juventud, ¿no? Que apenas se está iniciando, que se está poniendo metas muy específicas, estudiar una carrera, a lo mejor una maestría, desde su punto de vista y desde el lugar en donde se encuentra usted, ¿qué le diría a esas nuevas generaciones? Sí, yo le diría que se enfoquen, por favor, que no se pierdan con ciertos distractores, no es lo mejor, lo que se presenta allá afuera es una realidad temporal, lo que debes de hacer tú para tener una permanencia en tu vida personal y profesional, es el estudio. Si tú te especializas en los ámbitos que tú quieras, vas a lograr hacer algo, si tú tienes una pasión y amor por tu profesión y quieres seguir estudiando, vas a ser una persona solicitada por, obviamente, ¿no?, por las personas a las cuales te van a buscar, y tú vas a tener una rentabilidad por ser la persona que eres. La mejor inversión que pueden hacer es en ustedes mismos, en invertir en conocimientos, y eso queda muy claro, ¿no? Eso te va a llevar a tener una presencia como profesionistas, y considero que a todas aquellas jóvenes que no tomen los distractores temporales, esos son vanos, esos no ayudan, que se enfoquen a lo que quieren ser, cómo se visualizan en 10, 20 años, porque de manera muy temporal, pues hay muchas situaciones, ¿no?, que están distrayendo a las jovencitas, y considero que todos fuimos jóvenes, vivimos esa juventud, pero ahorita lo importante es acrecentar su perfil personal y profesional, eso me interesaría en ellas, que no se distraigan. Y precisamente ahorita que hablaba de la visualización a futuro, usted como profesional en este momento, ¿cómo se ve en algunos años? ¿En qué punto se visualiza? Sí, pues primero quisiéramos que el objetivo que tenemos como colegio se viera ya de una manera rentable para todos, no solamente para mí, sino para todos los compañeros que estemos dentro del CIDEC, que los 32 capítulos funcionen de manera, ahora sí, que en línea todos, como un equipo armonioso, ¿no?, que funcionemos como tal, también los que estamos en la parte internacional, trabajen con nosotros de manera armónica, y que vamos, tenemos vidas para crecer, ¿no?, si esto va a crecer, va a ser un colegio, como le decía yo, de referencia, que muchos colegios van a querer, ¿no?, unirse o ser igual a lo que nosotros presentamos como proyecto, ya que muchos nada más tienen, o sea, unas ciertas limitaciones en verse en, pues, cursos, talleres, nosotros queremos un apoyo, un apoyo generalizado a todos, a todos, tanto personas comunes, no a lo que tengan un expertise profesional, algunos que son pequeños empresarios, que no tienen los conocimientos suficientes, tanto como especialistas, ¿no?, este es un, este tenemos un proyecto muy ambicioso, de cual, este, gracias a Dios, hoy formo parte, como socio fundador, y también tenemos estas ideas para, para el Estado de Oaxaca, priorizamos Oaxaca, y yo creo que es un proyecto importante. Ok, y precisamente, ya como para ir cerrando, ¿cuál sería este llamado que le hace a los empresarios, a los académicos, como para que cierren filas en ese sentido, para, pues, construir algo bueno para Oaxaca, no? Eh, considero a todos, este, yo entiendo que la parte de Oaxaca está un poquito, este, desértica, en cuestión de, de los conocimientos, no hablo de todos, me, me estoy, este, yendo a lo mejor a la parte docente, hay algunos maestros que están muy preparados, la verdad los admiro, con cierta preparación a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctorado, y, y, y yo quisiera, yo quisiera que, que tuvieran esa pasión de, de enseñar a sus, a sus, a sus, este, docentes, eh, con miras a estar especializados. Si ustedes nos buscan, también podrán especializarse en, en este colegio y, y dar una enseñanza de calidad, ¿no? A todos, a todos los, este, pues, docentes universitarios, y sobre todo aquí en Oaxaca, ¿no? Lo necesitamos mucho, y creo que por eso es que estamos priorizando con el Estado de Oaxaca, eso es lo que buscamos. Claro, y considero también que desde las universidades se puede aportar muchísimo como un primer paso. Sí, claro, este, de hecho nosotros queremos que las universidades nos conozcan, muchas ya nos conocen en otros estados, esperamos que en Oaxaca nos conozcan varias de ellas, dentro de las privadas, públicas, no, no, no estamos haciendo excepción a ninguna de ellas, queremos que nos conozcan, que tomen algún diplomado, algún curso, un taller, y, y lo mejor de todo, estamos con costos muy accesibles porque estamos iniciando, y eso no quita que tengamos, este, profesionales especializados y con, este, un expertise muy amplio, o sea, no, no es, no es, no es, este, no es nuestra prioridad, el costo no va de acuerdo a la calidad que te pueda, que pueda tener el ponente. Ok, muy bien. Doctora, yo ahora nada más, ya para finalizar, recuérdenos esta parte del evento que se va a llevar a cabo este viernes, porque pues es bien importante retomarlo. Sí, 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 es el viernes 2 de abril, a las 3 de la tarde, aquí, este, tenemos la ubicación Jardín San Felipe, como les comento, es un evento privado, limitan el número de personas, pero espero que nos puedan seguir en línea, van a ver este medio de difusión, del cual van a poder, este, estar, pues, proyectando el evento en vivo, y, pues, estamos muy contentos, todos los que formamos parte del CIDE, como algunos socios fundadores, que voy a, que voy a comentar, que es este, el señor Carlos Barrera Ramos, que fue uno de los socios fundadores con los cuales protocolizamos el acta en el puerto de Veracruz, el maestro Marcia Ríos Escobar, y, este, la doctora Cristian Ilescas. Muy bien. Este, estar con nosotros. Pues, muchísimas gracias, doctora, no sé si quería mencionar algo más al final, este, para finalizar. Pues, yo creo que, este, por mi parte sería todo, espero nos conozcan, CIDEF, es Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos y Fiscales del Estado de Oaxaca, y tenemos, este, muchos proyectos, y espero puedan acercarse con nosotros. Muy bien, pues, muchísimas gracias, y está abierto el espacio para que venga a hablarnos una próxima vez de algún otro proyecto, de algún otro tema, aquí vamos a platicar. Pues, muchísimas gracias, doctora Joana Undiano, muchas gracias a ustedes por su atención, yo soy Miguel Vargas, que tenga una excelente tarde. Gracias, doctora Joana Undiano. Gracias, doctora Joana Undiano.